Estamos en nuestra Biblia, es ahí hermanos, el libro de hechos, quiero traer el tema de nuevo otra vez sobre la iglesia Estamos estudiando diferentes verdades sobre la iglesia y estoy aprovechando hermanos estos miércoles para enseñar sobre la doctrina de la iglesia local Creo que nos haría bien para muchos aprender cosas nuevas, para otros refrescar nuestra memoria de lo que se nos ha enseñado Lo que hemos aprendido y a todos en general afirmarnos más que nunca en la doctrina y la importancia de la iglesia local Y como debe de funcionar una iglesia, estamos hermanos estableciendo los fundamentos, estamos estableciendo el fundamento a esta iglesia Para lo que Dios hermanos todavía está por delante hacer con nosotros hermanos Yo siento que estos miércoles y estudios bíblicos estamos acimentándonos en la doctrina y en la palabra de Dios Y si el fundamento está bien hermano, Dios puede edificar algo grande sobre ese fundamento Y yo estoy pidiendo al Señor que haga eso en nuestros corazones El mundo cree hermanos que todas las iglesias son iguales, que no hay diferencias Todos o todas creen en el mismo Dios dicen, por lo cual podemos visitar a cualquier iglesia Hay iglesias que creen diferentes a las demás Unas creen en obras, otras creen en misticismos Otros o otras creen en ritos Otras creen en dones Otras creen en días Otros creen en apóstoles, otros creen en hombres y otros creen en Cristo y únicamente en Él para salvación Es más, una de las marcas de iglesias falsas es el rechazo de la creencia acerca de la Deidad de Cristo Que Cristo es Dios, Cristo es el origen de toda sana doctrina y sin Él cualquier otra doctrina es errónea, es falsa Cristo es Dios, no hay duda de eso, la escritura lo afirma El problema no es tanto los líderes de estos movimientos y sectas El problema es el pueblo que lo sigue Las almas que están entre medio de toda esta falsedad Lo triste que va a ser hermanos Llegar un día ya a la gloria hermanos Al gran trono blanco Y ver tantas personas Buenas personas Personas sinceras que buscaron a Dios con todo su corazón Que fueron personas muy religiosas Sacrificiales Leales a sus creencias Pero que fueron mal guiados por falsas creencias y falsos profetas Y como dice la Biblia que muchos llegarán al Señor Ahí en el cielo diciendo en tu nombre sacamos demonios En tu nombre profetizamos Y el Señor va a tener que decir tristemente Apartados de mí hacedores de malas Nunca os conocí La que verdaderamente hermanos predica la iglesia Que es la iglesia si pudiéramos decir verdadera Es aquella iglesia que predica Que enseña, que instruye en la verdad a toda persona La iglesia fue establecida para la edificación de los santos Dice la Biblia Lamentablemente es que hoy en día hermanos Hay tantas falsas iglesias Con falsas doctrinas Inventadas por hombres Y últimamente Por el diablo Muchos hermanos se han preguntado ¿Cuál es la verdadera iglesia entonces? ¿Habrá una verdadera iglesia? Otros han dicho que la iglesia de ellos La Santa Madre iglesia Es la verdadera Pero yo le diría hermanos en esta noche Que el fundamento debe ser Cristo para una iglesia La Biblia nos dice que Cristo es el ángulo Que es la cabeza de la iglesia Él es la roca, el fundamento de la iglesia Y como cristianos Dios nos manda Que nos afilemos o nos unamos a una iglesia Que bíblicamente está centrada sobre la palabra de Dios Que eclesiásticamente hermanos Somos separados de toda falsa doctrina Hay dos clases de separaciones en la Biblia Hay dos clases La separación personal del creyente Del mundo y de otros que andan mal Y la separación eclesiástica o iglesia Cuando doctrinalmente nos separamos De otros grupos Otras sectas, otras creencias Que creen otras cosas Esa es la diferencia que hay De la verdadera iglesia Y yo quiero hablarles de eso en esta noche ¿Qué es la verdadera iglesia? ¿Cuál es la verdadera iglesia? Hay tal cosa como una verdadera iglesia Sabemos por la escritura que la iglesia Es el cuerpo del Señor Es un cuerpo llamado afuera De gente regenerada por el Espíritu Santo de Dios Salvas por gracia Llamados afuera para la voluntad de Dios Para la exclusividad de Dios Hermanos eso es lo que es la iglesia Según la palabra de Dios Eso es lo que era el cuerpo de Cristo Como fue llamado afuera Esos cristianos Y Dios les dijo desde el principio Que fueran y lo esperaran En el aposento alto Y que esperaran Porque Dios iba a enviar A otro consolador Desde el principio El inicio de la iglesia Dios apartó a su pueblo Dios apartó a un grupo hermanos Para su voluntad Y Dios los comisionó Enviándolos por todas partes Dándoles el poder de sacar demonios Y hacer milagros Y predicar la palabra de Dios Y Dios iba a usar Y hermanos Dios usó A doce hombres para impactar El mundo entero A base de la iglesia Hay cuatro características De la iglesia verdadera Que quiero exponer en esta noche Con la palabra de Dios Que es la iglesia verdadera Está usted en una iglesia verdadera Está realmente es parte De la iglesia verdadera Si pudiéramos ir Y cuando digo la iglesia No estoy tratando de crear Una creencia de que De que todas las iglesias cristianas Son uno Somos individuales Somos independientes Del uno al otro Somos iglesias locales Establecidas por el Espíritu Santo Dios que ha llamado hombres A ir a tales lugares A comenzar una obra A alcanzar personas Esta iglesia si comenzó Esta iglesia comenzó Con Dios llamando a un hombre A ir a un lugar A comenzar una obra Y comenzó a tocar puertas Y se estableció La primer convertido Y se multiplicó Ese a dos y tres Y cuarto Llegaron a un punto Dijeron vamos a establecernos Como una iglesia local Y se hicieron La primera iglesia bautista En Hammond Indiana No era porque Nomás era un hombre Un hombre atractivo Hay que ponernos Primera iglesia No era la primera iglesia Bautista establecida En esta ciudad Por eso se puso El nombre Primera iglesia bautista De Hammond Comenzada hermanos Por Dios Cristo mismo hermanos Estableció su iglesia Pero comenzó Con un hombre Yendo y siendo Obediente A comenzar A alcanzar Las almas Cada iglesia Así tuvo su comienzo Desde la primera iglesia Que el Señor Jesucristo Dejó el cielo Para venir hermanos A alcanzar A los que estaban Que se habían Perdido Dice la Biblia Entonces hermanos Entendiendo Esa verdad Cuáles son Las características De la iglesia Verdadera La primera característica Es que declaran La deidad De Cristo Declara la deidad De Cristo Juan 8 24 Por favor Vayan ahí Vamos a ir a bastante Escritura Ojalá que no le den Calambre los dedos Esta noche Juan 8 24 Sígame por favor Si alguien no tiene Biblia a su lado Comparte con ellos Juan 8 24 Dice así Por eso os dije Que moriréis En vuestros pecados Porque si no creéis Que yo soy Dijo Cristo En vuestros pecados Que dice Cristo mismo dijo Que yo soy Ahora en la Biblia Solo hay uno más Que ha dicho eso Y ese era Jehová Dios Del antiguo testamento Cuando llamó Fuera a Moisés Y lo comisionó Lo envió A sacar Y dar libertad A su pueblo De Egipto Y Moisés Se volteó Y le dijo Pues quien le voy a decir Que me envió Y dijo Diles que yo soy Te envío Hermanos Si es lo mismo Que Cristo Responde aquí Dijo en el versículo 26 otra vez Versículo 24 Dice Por eso dije Que moriréis En vuestros pecados Porque si no creéis Que yo soy En vuestros pecados Que moriréis Al Señor El Señor Jesucristo Hermanos Se declara Como Dios Fíjense Juan 3 13 Por favor Juan 3 13 Juan 3 13 Dice Dice en el versículo 13 5 ahora pues padre Ahora pues padre Gloríficame tú Para contigo Con aquella gloria Que tuve Contigo Antes que el mundo Que dice Cristo se declara Dios Antes de que el mundo Fuese Aquella gloria Que yo tenía Contigo Hermano Solo hay uno Eterno Y eso es Dios Todo poderoso Cristo Jesús Se declara Dios El Señor Habló de su estado Celestial Fíjense Juan 8 59 Juan 8 59 Por favor Versículo 59 Dice así La palabra de Dios Versículo 58 Perdón Jesús le dijo De cierto De cierto Os digo Antes que Abraham Fuese Otra vez Yo soy Se declaró Como uno Con el padre Juan 10 30 Por favor Juan 10 30 Juan 10 30 Yo y el padre Uno Somos Yo y el padre Uno somos Quiere decir Que no hay dos O no somos Dos personas Somos uno Lo que él es Yo soy Estaba declarando De toda la deidad Todo el poder Toda la La autoridad Divina de Dios Yo la comparto Porque yo y él Somos uno Toda la gloria Somos uno Dice Lo declara Claramente La palabra Dios A los judíos Se declaró Como Dios Lo acabamos De leer Antes de Abraham Yo soy Dijo Él es el cumplimiento De la profecía Del Mesías Fíjense Miqueas 5 2 Por favor Miqueas 5 2 En el antiguo Testamento Vamos a ver La profecía Miqueas 5 2 Por favor Después del libro De Macabeos Miqueas 5 2 Miqueas 5 2 Miqueas 5 2 Dice así Pero tú Belén Éfrata Pequeña Para estar Entre las familias De Judá De ti Me saldrá El que será Señor En Israel Y sus salidas Son desde el principio Desde los días De la que Eternidad Dios declara Que de Belén Iba a salir El prometido Hermanos Y donde nació El Señor Jesucristo En Belén Hermanos Más cabal Más exacto No pudo haber sido Hermanos No fue chiripada No fue un accidente Fue el plan divino De Dios Recuerde que la estrella Guio a los A los pastores Los guio a ese lugar A los magos También Hermanos Dios estaba En control En cada momento Mi hermano Porque era su voluntad Perfecta Revelada A la humanidad Él fue el Dios Encarnado Filipenses 2 6 por favor Filipenses 2 6 Filipenses 2 6 Vájene conmigo Por favor rápidamente Filipenses 2 6 Dice la Biblia Versículo 6 El cual siendo En forma de Dios No estimó El ser igual a Dios Como cosa que Ferrarse Sino que se despojó A sí mismo Tomando Forma de siervo Hecho semejante A quienes A los hombres Dios Tomó forma De siervo Se hizo Hombre Se humilló Y dejó su trono Celestial A venir a nacer De una virgen A venir Sin la ayuda Del hombre Concebido Por el Espíritu Santo de Dios 100% Dios Y 100% hombre Que nació Rey de reyes Y Señor de señores Nació Dios No se hizo Dios Nació Dios Mi hermano El prometido Hijo de Dios Juan 1 1 Vayan ahí conmigo Por favor Juan 1 1 Rápidamente Por favor Juan 1 1 Juan 1 1 Dice la palabra De Dios En el principio Era el verbo Y el verbo Era con Dios Y el verbo Era Dios Este era En el principio Con Dios Que no Cristo Ya declaró Eso también Si o no hermanos Bueno es Es que es La verdad De Dios Dios Está declarándose Fíjense en el versículo 14 Por favor Y aquel verbo Fue hecho carne Y habitó Entre nosotros Y vimos su gloria Gloria Como del unigénito Del padre Lleno de gracia Y de verdad Se oye que Cristo dijo Yo y el padre Que dijo Aquí dice Del unigénito Del padre Hielo de gracia Y de verdad La iglesia verdadera Hermanos Está fundada Sobre esta doctrina Y lo predica Esa es una seña De que estás En la iglesia verdadera Eso es una muestra De que estás En la iglesia Que Dios Estableció Que declara La deidad De Cristo Y no pide disculpas Lo predica Lo exalta Se predica El evangelio Porque es el poder De Dios Para salvación Y no se No se exaltan El hombre No se exaltan Las obras No se exaltan Los milagros Hermanos No estamos tratando De vender El evangelio Mi hermano Se predica Que Cristo Es Dios Y el salva Al pecador Esa es la muestra De una iglesia Verdadera Número dos Declaran Los atributos De Cristo No solo declaran La deidad De Cristo Pero declaran Los atributos De Cristo Fíjense Mateo dos Por favor Mateo dos Corriendo Conmigo Mateo dos Por favor Sígame por favor Hermanos Estamos dando Un estudio Bíblico En esta noche Y sería bueno Que anotara Estos versículos Verdad Mateo Dos Dos Por favor Mateo Dos Dos Yo no sé Usted pero cuando Yo estudio Voy a decir la biblia Me siento Me siento como Me bañé ¿Verdad? Mateo dos Dos Diciendo Donde está El rey De los judíos Que ha nacido Porque su estrella Hemos visto En el oriente Y venimos A que Adorarle Claramente Dice Donde está El rey De los judíos Fíjese Versículo 11 Por favor Dice Y al entrar En la casa Vieron al niño Con su madre María Y postrándose Lo adoraron Y abriendo Sus tesoros Dice Le ofrecieron Presentes Oro Incenso Y que Hermanos Porque Porque Era el rey De reyes El mesías Prometido Fíjese En marcos Por favor Marcos Capítulo 14 Marcos Capítulo 14 Marcos Capítulo 14 Por favor Versículo 33 Marcos 14 33 Entonces Los que estaban En la barca Vinieron Y le adoraron Diciendo Verdaderamente Eres Que dice Hijo De que De Dios Había una muestra Había una señal Claramente Que él era El hijo de Dios Desde su nacimiento Había una declaración Un atributo Una manifestación De que él era El hijo de Dios Y en su ministerio Hermanos A través de los milagros A través de como Hablaba A través de como Trataba con la gente Hermanos Era un atributo De que él era El hijo de Dios No había duda Que él era Dios Juan 5 23 Juan 5 23 Juan 5 23 Por favor Juan 5 23 Dice la Biblia Para que todos Honren al hijo Como honran Al padre El que no Honra al hijo Que dice Porque es que Dios Pediría honrar A un hombre Nomás Si es que Nomás Fue un hombre Si es que Nomás Era un profeta O si es que Nomás Era un tremendo Mártir Que nos iba A enseñar El ejemplo De como Vivir Por eso Él es el Unigénito Del padre Ahora nosotros Somos hijos En el señor Nosotros somos hijos Los que han sido Salvos Por gracia En Cristo Jesús Nos la vida Dicen en Juan 1 12 Que nos dio Nos dio la potestad De ser hechos Hijos de Dios Somos hijos De Dios Por adopción Por salvación De Cristo Jesús Ahora sígame Y aunque somos Espiritualmente Hablando Hermanos En Cristo Pero la realidad Hermanos Es que solo hay Un unigénito Del padre Y es ese señor Jesucristo Y él es nuestro señor Por eso Toda rodilla Se va a doblar Ante el señor Es Jesucristo Toda rodilla Mi hermano Hasta el mismo Diablo Se va a postrar Un día Y va a tener Que reconocer Al señor Jesucristo Como rey De reyes Y señor De señores Él no nomás Fue un hombre Más Él no nomás Fue un profeta Más Como Algunas sectas Creen Y lo dicen Él es Y él fue El hijo De Dios Sígame por favor Quiero enseñarles En esta noche Fíjense Que Cristo Es omnipotente Mateo 28 18 Por estos atributos Solo le pertenecen A Dios Mateo 28 18 Mateo 28 18 Cristo es Omnipotente Eso quiere decir Que todo lo puede Mateo 28 18 Dice la Biblia Y Jesús se acercó Y les habló Diciendo Toda potestad Me es dada En el cielo Y donde Toda potestad No nomás Aquí Recuerde que te hablo También tiene potestad ¿Verdad? Cuando él fue sacado Del cielo Dios lo excomulgó Del cielo Por su rebeldía Lo sacó Del cielo Pero su poder Lo siguió Y Dios Le dio potestad Sobre la tierra Pero como príncipe De la potestad Del aire Pero quien tiene Potestad De toda la tierra Es Dios Y sigue siendo Dios Dios es el rey Del universo El creador Del universo El diablo No hace nada Ni respira Sin el permiso De Dios Mi hermano Pero él no tiene Todo el poder El quien Tiene todo el poder Es exclusivamente Dios Y aquí tenemos El Señor Jesucristo Declarando Toda potestad Me es dada En el cielo Y en la tierra Hermano Ese es atributo De Dios No solo que es Omnipotente Pero Cristo Es omnisciente Fíjense Juan 7 Por favor Juan 7 Juan 7 Síganme por iglesia Vamos corriendo Pero quiero darles La palabra Juan 17 Perdón 7 15 Por favor Por favor 7 15 Dice así Y se maravillaban Los judíos Diciendo Cómo sabe Este letras Sin haber estudiado O sea Desde el principio Hermanos Estaban confundidos Y fíjense El versículo Dice Jesús le respondió Y dijo Mi doctrina No es mía Sino De aquel Que me envió Él quiere Él quiere Hacer la voluntad De Dios El que quiere Hacer la voluntad De Dios Conocerá Si la doctrina Es de Dios O si yo hablo Por mi propia Que hermanos Se maravillaban De que él Conocía cosas Que nadie Le había enseñado ¿Por qué? Porque era Omnisciente Hermanos Fíjense Versículo Sigamos leyendo Versículo 18 El que habla Por su propia cuenta Su propia gloria Busca Pero el que busca La gloria Del que le envió Dice Este es verdadero Y no hay en él Injusticia No dio Moisés La ley Y ninguno De vosotros Cumple la ley ¿Por qué procuráis Matarme? Respondiendo La multitud Dijo Demonios Tienes ¿Quién Procura Matarte? Jesús respondió Y les dijo Una obra hice Y todos Y todos Que pesado Digo Nomás Una obra hice Nomás Moví aquí Un poquito Y todos Escandalizaron Todos se maravillaban Nomás uno Imagínense Si desprendiera Dios Su poder Su satana Gloria Sobre la humanidad Que lo va a hacer Mi hermanos En el tiempo De tribulación Dios va a tomar Control De todo el universo Mi hermano Y vamos a ver Los cielos Abrirse Y caer Las estrellas Vamos a ver La luna Y el sol Hacer cosas Que este mundo Jamás Ha podido Fabricar O imaginar En las películas ¿Por qué? Porque el Dios Del universo Mi hermano Todo lo puede Todo lo sabe Y el hombre Por más que Quiere tratar De hacer Grandes cosas Como el carro Que el celular Que la computadora Oh hermano Está muy lejos Muy lejos Del poder De Dios Fíjense capítulo 21 17 Ahí mismo Capítulo 21 17 De Juan Rápidamente Por favor Capítulo 21 17 Dice así La palabra De Dios Dice Le dijo La tercera vez Simón Hijo de Jonás Me amas Pedro se entristeció De que le dijese La tercera vez Me amas Y fíjense Lo que dice Y le respondió Señor ¿Qué dice iglesia? Lo que yo sé Es que solo hay Uno que lo sabe Todo ¿Se acuerda La mujer De Samaritana? Que fue Corriendo Diciéndose Ven Conozco Un hombre Que me ha Dicho Toda Que Solo hay Uno que Conoce Toda La verdad Solo hay Uno Que lo sabe Todo Y ese Señor Dios No solo Cristo es Omnisciente Pero Cristo Es Omnisabio Fíjense Colosenses 2 3 Por favor Colosenses 2 3 Ahí estamos Colosenses 2 3 Por favor Dice así En quien están Escondidos Todos los tesoros De la sabiduría Bueno veamos El versículo 2 Para que se hayan Consolados sus corazones Unidos en amor Hasta alcanzar Todas las riquezas De pleno Entendimiento A fin de conocer El misterio De Dios El Padre Y de Cristo En quien están Escondidos Todos los tesoros De la sabiduría Y del conocimiento Hermanos Sócrates No le llega Ni a los tubillos A la sabiduría De Dios Hermano No hay sabiduría Humana Que pueda combatir Con la sabiduría De Dios Mi hermano Hermano Dios Cristo Se está Declarando Como Omnisabio Toda la sabiduría Viene de mi Y la sabiduría Hermanos Es la palabra De Dios Él es el verbo Encarnado Él es la palabra De Dios No sólo Omnisabio Pero Cristo Es omnipresente Mateo 28 20 Cuando mandó A los apóstoles Y les digo Que fueran Por todo el mundo Predicando el evangelio Y les digo Aquí estaré Con vosotros Hasta el fin De que Cómo va a estar Si él está muriendo Yéndose al cielo Porque él es Omnipresente Él está En todas partes Él está En cada momento En todas partes Él mira Lo que vemos Él oye Lo que escuchamos Él mira Lo que Lo que estamos Haciendo Hermanos Él está Con nosotros En cualquier momento Porque sólo Dios puede Hacer eso Y aquí Tenemos a Cristo Declarando Que él iba a estar Con ellos Hasta el fin Del mundo Él es Dios Juan 3 13 rápidamente Juan 3 13 Juan 3 13 Juan 3 13 por favor Dice así Nadie subió Al cielo Sino el que Descendió Del cielo El hijo Del hombre Que está En el donde En el cielo Hermanos Cristo es Omnipresente Él está Allá Y él está Aquí Sólo hay Uno que puede Ser eso Cristo Es Sabe Que Este El Houdini El Magio Se acuerdan Aquellos De Houdini Algunos Lo conocieron En persona Hace años Atrás Este Fíjense Su último Truco Si pudiéramos Usar esa Palabra Su último Arte de Magia Fue Dijo Cuando yo Muera Dice yo También voy A resucitar De la Tumba Al tercer Día Y Y Y Y Se reportó Que la Esposa De él Se quedó Esperando Su Tumba No Solo Tres Días Pero Muchos Días Hasta Que Dijo No Este Ya Ya No Va A Levantarse Porque Solo Hubo Uno Que Venció La Muerte Hermanos Que Lo Dijo Y Lo Hizo No Nomás Fue De Chiripada Declaró Que En tres Días Derivaría El Templo Y Y Y Lo 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 Y Y Lo Y Lo Yo Yo Soy Verdadero Y El Templo Que Yo Estoy Hablando No Es El Que Ustedes Dicen Está Hablando Del Cuerpo Mis Hermanos Solo Hay un Dios Así Hermanos Cristo Es Omnipresente Pero También Cristo Es Inmutable Hebreos 7 24 Por Rápidamente Cristo Es Inmutable Hebreos 7 24 Espero Que Me Están Siguiendo Su Biblia Hebreos 7 24 Más Este Por Cuanto Permanece Para Siempre Tiene Un Sacerdocio Inmutable Inmutable Hermanos Gloria A Dios Que Cristo Es Inmutable Fíjense Nomás En Hebreos 13 8 Ahí Mismo Hebreos Hebreos 13 8 Hebreos 13 8 Dice Así Jesucristo Es El Mismo Ayer Y Hoy Y Cuando Hermano Este Gloria A Dios Que Cristo Dios No Cambia No Cambiará No Cambiará Dice El Himno Cristo Jesús No Cambiará Y Gloria A Dios Por Esa Verdad Hermanos Que Él No Cambia Cristo Es Inmutable Cristo Es Inmutable Cristo Es Eternal Juan 1 Del 1 Al 2 Lo Leímos Juan 8 Al 58 Antes De Abraham Yo Soy Hermanos Cristo Es Eternal Cristo Es Santo 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 Y El Mismo Título Que Dios Se dio En el Antiguo Testamento A Moisés Y Y Y a Los Sacerdotes De La Tribu De Levita Y Cómo Se Presentó Al Pueblo De Dios En El Desierto Es El Mimo Título Que El Señor Cristo Se Da Santo 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 Fíjense 1 Pedro 2 22 Por favor 1 Pedro 2 22 Estoy Aburriendo Alguno Canal 2 A lo Si le Llamo La Atención Verdad Versículo 22 El cual Nos Hizo Pecado Dice El cual No Hizo Pecado Perdón Dice Bueno Versículo 21 Pues Para Esto Fuiste Llamados Porque También Cristo Padeció Por Nosotros Dejándonos Ejemplo Para Que Sigáis Sus Pisadas El cual No Hizo Pecado Ni Se Hijo Engaño Donde En Su Boca Cristo Es Santo 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 Perfecto Sin Pecado Sin Mancha Porque Hermanos Porque Cristo Es La iglesia Verdadera Predicará Toda La verdad De Cristo Todos Atributos De Cristo Número Tres Rápidamente La iglesia Verdadera Declarará La diferencia Que Estas Doctrinas Hacen En El Hombre Juan 8 24 Juan 8 24 Voy a decir Otra vez La iglesia Verdadera Declarará La diferencia Que Estas Doctrinas Hacen En El Hombre Juan 8 24 8 24 Dice Si Por eso Os dije Que moriréis En vuestros Pecados Porque si no Creéis Que yo soy En vuestros Pecados Que dice Moriréis Hace la diferencia Hermanos Entre El infierno Y el cielo La predicación Del evangelio Es El deber Primordial De cada Cristiano Y cada Iglesia Cristo Dijo Que si No Creéis Que Él Es Moriréis En Vuestros Pecados Solo Cristo Puede Salvar El alma Hermanos No son Las obras Que salvan No son Hombres Que salvan Un Hombre No puede Perdonar Los Pecados De Otro Hombre No son Dones Que nos Hacen Salvos No son Este Días Buenos Y Días Malos No es Guardar El Sábado Que Me Hace Salvo No son Este Sacramentos Que me Hacen Salvo No mi Hermano Es Solamente Cristo Jesús Cristo Jesús Tiene El El Poder Para Salvar No son Días O sacrificios O sacrilegios O mantas Especiales Pañuelos Ungidos Sanadores O golpes Sobre la Frente Solo Cristo Mi Hermano Puede Cambiar A un Hombre Solo Cristo Y Una Iglesia Verdadera Declara La Diferencia Que Estas Doctrinas Hacen En El Hombre Hace La Diferencia Entre Cristianismo Y El Cultismo Una Iglesia Verdadera Predica Lo Que Es Realmente El Cristianismo En Contrario Al Cultismo O Sea Sectas Un Verdadero Cristiano No Puede Negar Que Cristo Es Dios La Única Forma De Salvación Es Cristo Jesús El Anticristo Negará La Deidad De Cristo Por eso En esta Iglesia Hermanos No Exaltamos Este Ideas O Filosofías Del Ser Humano Exaltamos Únicamente La Palabra Dios Porque 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 La Autoridad Final De Toda Fe Y Práctica Para El Criente Si La Biblia No Lo Dice No Lo Hacemos No Nos Metemos A Rituales No Metemos Al Cultismo Y No Metemos Este El Mundo A La Iglesia Porque Hay Que Preservar La Integridad Y La Santidad De Su Iglesia La Novia Del Cordero Por eso Cristiano Tenga Cuidado Con En Quien Realmente Usted Cree Hermanos Nosotros Creemos En La Vida Eterna En Aquel Que Resucitó Dentro Los Muertos No Exaltamos La Muerte No Elevamos La Muerte Por eso Cristiano No Debe Celebrar Aquellas Brujas Y Hechicerías Y Andar Jugando Con El Ocultismo Y Andar Yendo Cartas Y Las Manos Y Andar Jugando Con La Guija Y Andar Este Yendo A Brujos Curanderos Mi Hermano El Cristiano Se Preserva En Lo Que Es La Doctrina De Cristo Mi Hermano Venimos A Cristo Para Toda Esperanza Para Sanidad Para Alivio Fíjense Santiago Capítulo Cinco Por Santiago Capítulo Cinco Por Rápidamente Santiago Capítulo Cinco Tengo Que Ir Al Recta Final Contrar A Los Opiniones Hermanos A Cristo Si Le Importa Que Lo Que Santiago Capítulo Cinco Dice Así Versículo Trece Está Alguno Entre Vosotros Afligido Haga Oración Está Alguno Alegre Cante Alabanzas Está Alguno Enfermo Entre Vosotros Llame A Los Ancianos De La Iglesia Y Oren Por Él De Cual Iglesia De La Iglesia Que Exalta Cristo De Iglesia Que Quiere Que Cristo Sana Que Cristo Cambia Vidas Y Oren Por Él Ungiéndoles Con Aceite En El Nombre Del Profeta En El Nombre Del Apóstol Fulano De Tal Que Él Es El Que Todos Siguen Y Tiene Multitudes Que Lo Siguen No En El Nombre De Quien Y La Oración De Fe Salvará Al Enfermo No Dice El Pañuelo Santo No Dice La Puerta Donde Todos Van A Pasar Por Ahí No Dice Las Escupidas Del Profeta Dice Y La Oración De Fe Salvará Al Enfermo Y El Señor Lo Levantará El Señor Y Si Hubiera Cometido Pecados Les Serán Perdonados ¿Por qué? Porque Cuando Dios Hace Una Obra Lo Hace Completo No Llegan A la Iglesia El Cojo El Que Tiene Problemas Que No Puede Caminar Que Está Inválido Y Regresa Fuera Igual Como Entró Al Día Siguiente Otra Vez En Las Drogas Otra Vez Adicto Al Alcohol Otra Vez Batallando Con Pecados Cuando Dios Cambia Una Vida Lo Cambia Completamente Yo No Necesito Andar Empujando A Nadien Por La Frente Para Que Sea Sano Yo Necesito Andar Haciendo La Magia Y Haciendo Un montón De Boberías Mi Hermano Dios No Tiene Que Bajarse A Nivel Del Hombre Para Hacer Su Poder Dice Haga Oración Y La Oración De Fe Salvará Y Sanada Sabe Usted Tiene El Poder Para Aclamar Cualquier Cosa Que Usted Quiera Y Dios Le Va Contestar Fíjese Ahí Lo Que Vamos De Santiago Capítulo 5 Estamos Ahí Quiero Que Vean Santiago Capítulo 5 Versículo 15 Y La Oración De Fe Salvará Al Enfermo Versículo 16 Confesados Vuestras Ofensas Unos A Otros Y Orar Unos Por Otros Para Que Seáis Sanados La Oración Eficaz Del Justo Que Dice Puede Mucho Somos Justificados Gratuitamente Por Quien Por Fe En Cristo Jesús Y Si Somos Justificados En Cristo Eso Quiere Cualquier Cosa Que Yo Pida Creyendo Por Fe Dios No Lo Dará Eso Es Es Lo Que Predica Perdón La Iglesia Verdadera Que No Necesita Usted Adorar Un Hombre Usted No Necesita Palanca Para Pedirle Al Señor Creemos En El Sacerdocio Individual Del Creyente Eso Quiere Decir Que Usted Tiene Acceso Al Trono De Dios Que Cuando Usted Está En Necesidad Usted Puede Acudir A Él No Necesita Intérprete No Necesita El Pastor No Necesita Aquel Hermano Aquella Gente Aquel Lugar Santo No Tiene Que Ir A Un Monte Mi Hermano Dios Está Donde Quiera Que Le Busca Mi Hermano Dios Le Contesta Cualquiera Que Sea Su Necesidad La Oración Eficaz Del Justo Dice La Biblia Puede Mucho La Diferencia Entre El Cristianismo Y El Ocultismo La Iglesia Verdadera Hace Énfasis En La Verdad En Todo El Consejo De Dios Por Último Para Terminar Declara El Dominio De Cristo La Pre Inminencia Cristo Es Dios Del Cielo Y La Tierra Toda Creación Está Sujeta A El Colosenses 1 5 19 Todo Principado Y Poderes Están Sujetos A Él Cristo Desea Reinar En Las Vidas De Los Cristianos De Los Creyentes Y De Todo Ser Humano Reinar En La Iglesia Efesios 3 El 13 21 No Estoy Yendo Por Tiempo Hermanos Ya Quiero Terminar Pero Dios Desea Reinar En La Iglesia Desea Tener Toda La Gloria Dice Claramente En Efesios 3 21 Que A Él Sea La Gloria En La Iglesia Dios Quiere Ser Glorificado Dios Quiere Dominar Dios Quiere Tomar Control Dios Quiere Tener La Preeminencia En El Creyente Porque Porque es Un Dios Egoísta Y Porque es Vanaglorioso Y es Orgulloso No Porque Dios Sabe Si Él Tiene El Control Entonces Dios Puede Derramar De Su Gracia Y De Su Poder Y De Sus Beneficios Y Bendiciones Una Verdera Iglesia Predica Estándares Altos Convicciones Fuertes Firmes No Se Desvía De Su De Su Creencia No Deja Las Convicciones Antiguas No No Se Libera De Las Reglas De La Santidad No Señor Ahí En Las Redes Sociales Que Dice Que Él Se Especializa Y Se Encanta Y Deleita En Ayudar A Cristianos Fundamentales Encontrar La Libertad Es Un Movimiento Que Se Está Levantando Más Grandemente En Estos Días Hay Un Creencia Que El Cristiano Bíblico El Cristiano Fundamental Está Amarrado Y Que Son Montón De Reglas Y Montón De Districciones Y Que Es Que Es El Otro Y Ese Movimiento De Liberarlos Tienen Que Tener Libertad En Cristo Hermanos Es Lo Que Dice Pero Una Verdad Iglesia Predica Hermanos Estándares Altos Convicciones Firmes Y Verdaderas Y Verdaderas Y Fuertes Fíjense Hebreos 4 12 Para Terminar Y Aquí Terminamos Ahorita Chequea El Score Si es Que No Lo Está Haciendo Ya Hebreos 4 12 San Conmigo Dice Porque La Palabra De Dios Es Viva Y Eficaz Y Más Cortante Que Toda Espada De Dos Filos Y Penetra Hasta Partir El Alme Y El Espíritu Las Coyunturas Y Tó Y Dicierne Los Pensamientos Y Las Intenciones De Que Mano Gloria a Dios Que La Biblia Aquí Dice Y la Palabra Dios Es Como Una almohada No Dice Aquí La Palabra Dios Es Como Una Como Un Feather En Español Una Pluma No No Es Para Dar Cosquillas No Es Para Confortarnos Aunque La Palabra Si Nos Conforta Pero Dios Cuando Habló De La Palabra Dios Dijo Claramente Porque La Palabra Dios Es Viva Y Eficaz Y Más Cortante Que Toda Espada Dos Filos Hermanos Eso Quiere decir Que La A A Calar Que La Verdad De La Palabra Dios A A A Molestar Si Usted Está Mal La Palabra Dios Lo Va A Sentir Incómodo Si Hay Pecado En su Vida La Palabra Dios Predicada Lo Va A Sentir A Usted Lo Va A Sentir Pecador En Necesidad Del Perdón De Dios En Necesidad De Reconciliarse Con Un Dios Verdadero Que Lo Está Esperando Con Amor Y Paciencia Y Quiere Perdonar Sus Pecados Y Lo Para Perdonarles Dios Aún Lo Espera Así Pero Eso Viene A Través De La Predicación De Que Cristo Es Dios De Que Los Atributos De Cristo Todo Lo Que Cristo Puede Ofrecernos Y Lo Que Él Tiene Para Nosotros La Verdadera Iglesia Exalta Así Hay Muchas Iglesias Que Tratarán De Engañar Y Falsificar Que Tienen La Verdad La Biblia Habla De Que El Cielo En El Cielo Muchos Dirán Pero Yo Profeticé En Tu Nombre Yo Sacaba Demonios En Tu Nombre Yo Sanaba En Tu Nombre Y Dios Les Contestará Apartados De Mías Sobre De Maldad Yo No Los Conozco Como Cristianos Tenemos Que Saber Lo Que Creemos Porque Creemos Y Cómo Lo Creemos La Palabra De Dios No Todas Estas Otras Aberraciones De La Verdad Son Engaños De Satanás Para Falsificar La Verdad Quiero Cristiano No Tiembla Cuando Vengan Las Otras Creencias Y Otras Religiones No Tenga Temor No Se Intimide Es Lo Que Acabamos De Leer Para La Lectura De Velázquez Dice Que Intimidad Para Que Ya No Hablar En El Nombre Del Señor Pero Dice Con De Nuevo Predicaban Aún Más A Cristo Y Andaban De Casa En Casa Predicando Porque Hermanos No Puedes Detener La Verdad Y No Puedes Detener Una Iglesia Verdadera Padre Santo Bendice Tu Palabra Señor Obra En Sus Corazones Te Pido Mi Dios Que Nos Afirmes El Corazón Afirme Nuestros Pensamientos Sepamos Que Es Lo Que Creemos Y Por Que Lo Creemos